¿Qué onda? ¿Qué onda compas? Ya estamos ya listos para recibir el año nuevo Aymara como decían Estamos en Marquivivis y es bastante fío Ya prácticamente van a llegar los primeros redes sociales Miren, ya está a punto de salir el segundo ¡Qué fío compas! ¡Qué fío! Creo que estamos bajo 10-0 gracias ¡Bastante fío! ¡Wow! ¡Bastante fío!ages ¡Bastante fío! ¡Bastante fío! ¡Bastante fío! ¡Qué fío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!